Nuestra parodia en el día de hoy para el gran merenguero Elvis Crespo. La letra dice, Él pidió que lo pintara, pero no en el avión, pues Elvis Crespo, señores, tiene gran escandalón. Al lado de una señora se tapó con la frazada y empezó a jugar, esperando que su niño llegara a vomitar. ¿Cómo es posible Elvis Crespo que te pusieras a jugar al lado de una señora que a la zapata avisó, pero no sé si ella pudo mirar, mirar, mirar cuando el niño vomitó?